Caramba el gusto, el placer de siempre saludar con personajes del fútbol, mi querido maestro que tal, como estamos? Bueno bien, gracias a Dios llegando al entrenamiento esperando hacer las cosas de la mejor manera. Cuéntame un poquito que tal esa experiencia en Bolivia? Bueno, la ilusión fue grande ir a jugar en otro país pero no salieron las cosas como pensaba y ahora de regreso acá esperando salgan buenas posibilidades. ¿Qué pasó? ¿De qué dependió? Bueno, más en lo personal vi la parte técnica que tomaba sus decisiones, uno trataba de hacer las cosas para ser tomado en cuenta en el once, titular en la semana, pero no siguieron así. Edi, y ahora la relación con el ML como que aún sigue siendo dueño de sus derechos deportivos del equipo azul? Bueno, sí, contrato todo este año, el 2018, pero ya formando parte de Rocafuerte para lo que será el campeonato que se disputará. Por ahora Rocafuerte, ¿no? ¿Hay posibilidades también que le están llegando? Claro, sí, Rocafuerte esperando estos meses se llegan a abrir otras puertas para poder empezar otra vez. ¿Qué tal? ¿Cómo anda la carrera? ¿Cómo anda? ¿Se ha estado moviendo en estos últimos días? Claro, sí, ya en lo personal bien físicamente, recuperando otra vez confianza con la pelota, esperando llegar a un nivel excelente. Éxitos, ¿eh? Gracias. Perfecto. Querido maestro, qué gusto.